Querido amigo, esta carta es tuya. Dear friend, your letter is yours. Tu, el humilitar, es simplemente dejar todo a detrás. Cher amigo, cette letra es pour toi. Toi, el humilitar, es sin ninguna manera de te quitar. Con la negación, ador y llorar. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Toi, expéditionnaire, qui pleure de l'homme guayé, l'homme guayé, l'homme guayé, l'homme guayé. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Yo, de Flora, web, su teller, un guayé. Él nos dice en la tormenta, que yo no soy hermanos del corso. Y me dijo en la mitad de la fe, que nos hemos vuelto en el cosmos. OUEMI MOA GAIWAO AYOYA OUEMI OYAO GAIWAO AYOYA OUEMI OYAO GAIWAO AYOYA OUEMI OYAO GAIWAO AYOYA ¡Gracias! ¡Gracias!